Detuvieron a una persona presunto responsable del robo a relojes de alta gama. El detalle lo tiene Rodrigo Mérida. Captura Policía Estatal de Querétaro a presunto responsable del robo de relojes de alta gama tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Policía Estatal de Querétaro mediante cámaras de videovigilancia tras el robo registrado el fin de semana en la tienda H.I.B. en Bernardo Quintana se pudo trazar la ruta que siguió uno de los presuntos responsables desde Querétaro hasta la Ciudad de México. El análisis detallado de las imágenes y datos recopilados permitió a las autoridades identificar y rastrear al sospechoso con precisión. En una operación conjunta y coordinada con las autoridades de la Ciudad de México se procedió a la localización y aseguramiento del individuo quien ahora enfrenta cargos post su presunta participación en estos actos delictivos. Este éxito operativo es un claro reflejo de la efectividad de las técnicas de inteligencia y la cooperación entre entidades para combatir la delincuencia. En su oportunidad la Policía Estatal de Querétaro expresó que ha reafirmado su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y va a continuar implementando estrategias avanzadas de vigilancia e inteligencia para prevenir y resolver crímenes. Cabe resaltar que el fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo en su momento y en entrevista informó que hay 11 denuncias por este tipo de robos con violencia en lo que va del año por relojes de alta gama. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida.